Este deporte es parte de tu identidad, ¿esto es parte de quién tú eres? Es lo único, el único deporte, lo único que yo puedo hacer al 100%. Yo ni la vida misma la puedo vivir como yo vivo al delatismo. En el delatismo yo soy un máster, en la vida yo soy una mierda, a mí me engaña todo el mundo. Ahora mismo cualquier persona diría que yo tengo miles de millones en un banco, yo tengo eso, porque me engañaron. Esa persona me llevó a ser el mejor atleta de la República Dominicana y me llevó a ser ahora mismo el peor atleta dominicana. Gracias por ver el video.